¿Cómo voy a saber lo que siente el corazón al amar? ¿Cómo voy a saberlo si yo nunca estuve junto a ti, mi amor? Bajo tu techo quiero vivir y dejar ya de soñar lejos de ti Bajo tu techo te tengo que amar, bajo tu techo y dejar de soñar Bajo tu techo, solo tú, solo yo Bajo tu techo, tu querer es amor Bajo tu techo, techo ¿Qué va a ser de los dos si más lejos te vas de mí? ¿Qué va a ser del amor que comienza a nacer entre los dos? Bajo tu techo quiero vivir y dejar ya de soñar lejos de ti Bajo tu techo te tengo que amar, bajo tu techo y dejar de soñar Bajo tu techo, solo tú, solo yo Bajo tu techo, tu querer es amor Bajo tu techo, techo Bajo tu techo, quiero vivir y dejar ya de soñar lejos de ti Bajo tu techo, te tengo que amar, bajo tu techo y dejar de soñar Bajo tu techo, solo tú, solo yo Bajo tu techo, tu querer es amor Bajo tu techo, te tengo que amar, bajo tu techo y dejar de soñar Bajo tu techo, solo tú, solo yo Bajo tu techo, tu querer es amor Bajo tu techo